Música Con ganas de parrandear, le hice el contar al jefe La sangre se me alborota por este cuarto terciado Todo que se fue corrido y el estén sepa cantarlo Música Piensen que somos tacoches, traemos muy buenas armas En los contras ya se las saben Y traemos un billete que vas a saber más grande Música Música Cuando el jefe da luz verde, de volar armamos guías Y en el mandado podemos gastar las días A los huesos encanta que botemos vitamina Música No se me albita toda, no venimos a espantarlo Viene la raza dispuesta para todo arremangarlo Somos de escuela de rancho y aquí estamos que enseñarlo Música